Hola que tal, muy buenas noches para los seguidores del Espreso Noticias El Booket del Chamuco, Cacho de Chivo Informativo En una edición más, hoy como siempre nos encontramos con nuestros amigos del grupo Apoyo ¿Es correcto? Apolo Apoyo, una disculpa, el grupo Apolo Nuestros amigos se dedican a tocar lo que es el instrumento del violín, violosello y viola Pues me gustaría que se fueran presentando y que instrumentos tocan ustedes Pues mi nombre es Carlos Iván Figueroa Hernández y toco la viola Mi nombre es Armando Sorieto Nero y toco el violín segundo en el cuarteto Mi nombre es Julio César Hernández López y toco en el cuarteto violín primero Mi nombre es Jared Doñez y yo toco el violonchero ¿Cómo nace el proyecto del grupo Apolo? Pues realmente más que un proyecto llega a ser una materia impartida dentro de nuestro centro educativo Los cuatro formamos parte del Propedéutico de Esperanza Azteca Entonces ahí los cuartetos se forman y pues esta vez nosotros estar juntos Y tuvimos la suerte de que confiamos bastante Nos llevamos bastante bien no solamente haciendo música sino también como amigos Entonces eso siempre ayuda a hacer mejor la música Básicamente si se formó no pueden porque nosotros lo buscáramos Es más que nada una materia de la escuela ¿Qué tiempo llevan con esto de proyecto? ¿Con el cuarteto? Ya va a ser un año más o menos Bueno, pues bueno al fondo tenemos una música que ustedes lo han interpretado ¿Cómo se llama la música? ¿En qué tono está? La obra que están escuchando es el cuarteto número 2 El cuarteto número 2 para cuerdas El re mayor de Alexander Borodin Alexander Borodin es un compositor ruso Que dato interesante Realmente Alexander Borodin no era un músico completo Sino que era un químico Pero digamos que su pasatiempo favorito era la música precisamente Mientras no estaba haciendo fórmulas o estaba haciendo teorías Estaba haciendo su tesis para que Voy a descubrir un elemento nuevo de la tabla periódica Voy a componer unas grandes obras Por eso una de sus obras famosas fue el cuarteto O la ópera inconclusa que no pude concretar Que es la ópera de El Prespego Y entre esa ópera la más famosa La parte más famosa es la de La Casa Provenciana Y de eso es lo que se refiere esa música de cuarteto ¿Cuándo nos dan la oportunidad de escucharlos? Ahora sí, de viva voz con sus instrumentos Que hacen llorar esas cuerdas Bueno, yo creo que sería más que nada De prepararlo con tiempo Y también solicitar permisos con nuestra escuela Porque seguimos siendo estudiantes A fin de cuentas seguimos estando en formación Y de hecho al inicio de nuestra formación En la música de propedéutico solamente son tres años De toda la formación que llega a ser en total Tres años Sí, como diez años Al menos aquí son dos años de iniciación Tres años de propedéutico Y luego cuatro años de licenciatura Julio y yo ya estamos en el último año De propedéutico Y a mis compañeros creo que todavía les queda Un año más en propedéutico Entonces ya de aquí viene el salto a la licenciatura Entonces pues seguimos siendo alumnos Seguimos aprendiendo Y pues es cuestión de que preparemos Y pues hagamos los permisos que son necesarios ¿En qué tiempo consideran que ya tendrán Su cuarteto ya definido como tal? Yo creo que nuestro cuarteto ya está definido Realmente Nosotros ya nos conocemos tocando Que es un proceso Que hay en la música Que al final de cuentas A veces como que se llega a ver muy plástica No más que nada hoy en día Con todo lo que es este No sé Crear artistas más que artistas de verdad No hacer imágenes Sin embargo en la música muchas veces Muy superficial Muy superficial En la música a veces es Más que nada en el tipo de música Que nosotros hacemos Es necesaria una convivencia humana también Es conocernos para saber Como por ejemplo Cuando alguno de mis compañeros Se equivoca o yo me equivoco Ya sabemos como reaccionar en ese momento Para que prácticamente no se note Yo creo que eso es lo que lleva Un cuarteto que ya esté consolidado Ya cuando conoces a tus compañeros Y se conocen como toca cada uno Excelente Pues algo que quieran ayudar a ustedes amigos No estén nerviosos No bueno pues que le decimos Pues muchas gracias por la invitación No al contrario Gracias a ustedes por venir Y al igual si quieren hacer una invitación A más jóvenes que se unan Al grupo O a la escuela donde ustedes llegan Para que no se pierdan Estas bellezas de cuerdas musicales Porque se va perdiendo con el tiempo Sí Pues este Tiene página de Facebook también La orquesta Se puede ver como Esperanza de Catuxla Esperanza de Catuxla Y pues ya ahí se puede contactar La persona que es interesada Son instrumentos orquestales No incluye piano Ni arpa Ni guitarra Ni saxofón Ni saxofón Son únicamente instrumentos orquestales Y este Hay para todos los niveles Se puede llegar sin ningún conocimiento En música Y sin ningún instrumento Que es lo que te permite Este proyecto De hecho el instrumento Con el que yo toco Es un instrumento Que me presta a la orquesta ¿Es caro? Sí Todos los instrumentos Son caros O sea incluso una guitarra Te puede llegar a valer 50 mil pesos Cuando es una guitarra profesional Todos los instrumentos son caros Este Pero sí Más o menos Al nivel que tenemos nosotros Un instrumento de estudiante Un violonchero Como para hacer una licisatura Sí son Entre 30 y 40 mil pesos Sí son instrumentos caros Es difícil acceder a veces ¿Qué tiempo les tocó Domar a cada uno Ese instrumento? Bueno Si estamos Todavía Estamos en proceso ¿Es algo en medio Domando? Sí Yo llevo tres años Con el instrumento Yo voy a hacer seis Apenas Y realmente yo En mi vasta experiencia En estar en esta orquesta Llevo ya nueve años En el instrumento Sería muy viejo Pero aún así Se sigue Para el diario Sí Bastante Yo llevo tres O cuatro años Manzaneras Excelente Pues bueno Les agradecemos Por estar en este espacio Esperemos que no sea La primera Y la última vez Que Que vengan Siempre van a tener Las puertas abiertas Cuando tengan Otros proyectos O algún concierto Que ya vayan a realizar Con todo gusto Vamos a estar ahí Dándole la descobertura Porque Hay a veces Hay muchos grupos Y jóvenes con talentos Pero no hay quien Les brinde esa oportunidad Aquí tienen Un amigo más Que es El Expreso Noticias Bunker Chiapas El Bunker del Chamuco El Cacho Informativo Estamos para servirles Y pues Les agradecemos Regálenos un me gusta Y ayudemos al talento Chiapaneco Sobre todo Que siempre Hay mucho talento Y pues bueno Algo para despedirnos Y felicitar Hoy es el Día Internacional De una mujer Felicidades a Todos los mujeres Pues bueno Algo más Que quieran agregar Algunas redes sociales Que tengan O al próximo Un video Que vayan a proyectar No sé Tenemos una página En Instagram Estamos como Apolo Stream Cuartel Ajá Apolo Stream Cuartel Apolo Stream Cuartel Perfecto Pues bueno Les agradecemos Y nuevamente Feliz Día de la Mujer Perdón Feliz Día Internacional De la Mujer Y no se olviden Que aquí Esta es su casa El que gusta estar Están las puertas abiertas Y muy buenas noches Bien Adiós